Esta es la placa. Está sola. Hay uno que otro por ahí. Caminando. Sin camisa. Otro por allá, una parejita haciendo ejercicios. Y yo aquí sentado. Se parecen a las playas de Venezuela, pero... Nada comparado. La tierra es negra. Vamos a ver la tierra. Vean, la tierra es negra. Y tiene mucha piedra. Tiene mucha piedra. O sea, que debe maltratar los pies. Eso es. Gracias por ver el video.